Por aquí está Lucas Vichino, bárbaro, otra vez con protagonismo, como lo hizo ayer Diego, como lo venís vos en las fechas anteriores, Diego a ser tu invitado, digo, felicitaciones Lucas. Sí, qué tal, buenas tardes, la verdad que bien, re contento. Linda clasificación hasta ahora, he puesto dos provisorios, faltan obviamente dos grupos más, pero estamos bien. Como dije recién, no fue del todo bueno nuestro parcial 2, pero después de 3, 4 y 5 fue muy bueno el auto. Así que nada, ahora a esperar qué pasa con los otros grupos, pero tenemos un buen auto para mañana. Había para un poquitito más, ¿qué faltó en esos parciales? Había para una décima y media, dos más, no tanto, pero es un montón. No sé si para correrlo mal, porque él está muy rápido en todos los parciales, pero sí estábamos para mejorar, aunque haya un poco más nuestro tiempo, eso sí. Sorprendió esa ventaja que marcó, porque venían encerrados los 6 primeros en 6 décimos. Sí, siempre da de ader que estaban firmes en los entrenamientos. Y bueno, hoy día mostraron ese protagonismo y ese nivel que vienen tratando, que están por ahí un poquito mejor que los otros, pero bueno, nada, hay que trabajar. Felicitaciones. Dale, gracias, un saludo grande a todos y agradecerle a todo mi equipo por el trabajo.